Al descubrir que había algo que podía hacer, con lo que hacía feliz a la gente y con lo que se ganaba su aprobación, empezó a exigirse mucho, como había hecho antes, y a superarse para ser el mejor. Había encontrado su vocación y una aparición en televisión estaba a punto de darle la oportunidad de lograr un gran éxito. En 1970, Julio Iglesias, un joven de 27 años, se había enamorado de la música. Trabajaba tanto en la composición como en el canto, intentando entrar en el negocio. El festival de Eurovisión le proporcionó la oportunidad que necesitaba. Eurovisión es un gran escaparate desde los años 60. Cada país tiene un representante y el ganador consigue un éxito internacional. Julio representó a España con su canción Gwendoline. Aunque quedó en cuarto lugar, consiguió la atención suficiente para despertar el interés de una compañía discográfica. Firmó con discos Columbia y su carrera despegó. Rápidamente, Julio se hizo un hombre en España, cantando en su lengua materna y centrándose en letras románticas y estructuras simples. Gran parte de las grabaciones de Julio era música tradicional. En cierto modo, su estilo era más similar a la música pop del pasado. Poco a poco, Julio fue consiguiendo éxito en otros países europeos, atrayendo a legiones de fans. Julio Iglesias irradiaba sensualidad, y al cantar canciones de amor, de pérdida y de deseo, aumentó su atractivo para mucha gente. Su imagen de Don Juan Español, junto con sus letras, atraía a mujeres de todo el mundo. Si piensas en Julio, piensas en canción romántica. Tiene una manera de cantar muy suave en casi todas sus grabaciones, y eso hizo que conectara con el público. En 1971 fue de gira por Europa y Latinoamérica, e hizo innumerables apariciones en televisión. Conforme aumentaba su popularidad, aprovechaba su nuevo estilo de vida, disfrutando al máximo. Quería aprovechar todo lo que podía conseguir, es decir, fiestas, mujeres, juguetes caros, y todo lo que muchos desearían tener. Después de su accidente, aprendió a disfrutar la vida, a vivirla al máximo, y empezó a ser conocido por ser un playboy. Después de algunos años disfrutando de su fama, conoció a la mujer que supo domar sus apetitos, la espectacular modelo filipina Isabel Preissler. Cuando la conoció, dijo que renunciaba a amar a otras mujeres, porque quería formar una familia con Isabel. Julio estaba empezando a darse a conocer cuando conoció a Isabel. Era la mujer perfecta para él. Tenía un halo de pureza e inaccesibilidad, que para un hombre que podía tener a cualquier mujer, resultaba muy excitante. Tras un noviazgo de siete meses, se casaron en enero de 1971. Julio e Isabel eran la pareja perfecta. Ella era un antiguo modelo y él un atractivo y prometedor cantante. Después de casarse, no tardaron mucho en tener hijos. Primero llegó Chabeli, la hija mayor, después Julio Jr. y después Enrique. Querían formar una gran familia enseguida. Pero conforme la familia de Julio crecía, también lo hacía su fama y con ella su ambición. Julio pasó los primeros años de vida de sus hijos en la carretera o en el estudio, y pronto fue evidente que la vida familiar no era su punto fuerte. Siempre estaba viajando y se convirtió en un padre ausente. El hijo menor de Julio e Isabel, Enrique, fue el más afectado por esas ausencias. Enrique nació el 8 de mayo de 1975. Ese mismo año, Julio sacó al mercado su álbum El Amor. Con los tres hijos que tuvo con Isabel, fue un padre ausente. Le encantaba la adoración del público. Era casi una adicción para él. Como padre no era un ejemplo. La ausencia de Julio, de la vida de sus hijos y la abultada agenda de su madre, hizo que los tres hermanos se apoyaran entre ellos. Enrique creció protegido por su hermano y su hermana. Eran muy buenos amigos porque les faltaba esa figura paternal. Los niños aprendieron a ser independientes. Estaban muy cuidados, pero les seguía faltando esa parte de su vida. Con su familia en casa, Julio no paraba de actuar. Cuando estaba de gira, seguía siendo el Latin Lover de antes. Se rumoreaban sus infidelidades. Y, desgraciadamente, eso es lo que al final acabó con el matrimonio. En 1978, Julio e Isabel se separaron. Enrique solo tenía tres años. Tanto Enrique como sus hermanos estaban algo perdidos. En lugar de tener dos padres, acabaron dependiendo de niñeras, canguros y amas de llaves para que cuidaran de ellos. Se convirtieron en figuras paternas. Hacia finales de los 70, Julio Iglesias era una estrella sólida. Había recorrido el mundo varias veces, publicando 17 álbumes en solo 10 años. Quería tener éxito en todo el mundo. Así que lo que hizo fue grabar todas sus canciones en diferentes idiomas. De ese modo, fue capaz de conseguir un público global. Hay muchos cantantes que cantan sobre el amor, y también muchos tan atractivos como Julio. Pero Julio tenía las dos cosas, y por eso alcanzó una fama internacional. Las mujeres se volvían locas cuando Julio subía al escenario. Era muy sensual. Podías imaginarte estando con alguien así. Las mujeres le tiraban ropa interior al escenario, o se presentaban desnudas en su habitación de hotel, para pasar un rato con él, o solo para verle. Las volvían locas. En 1978, el éxito de Julio en las listas internacionales y en sus conciertos, hizo que los ejecutivos de la CBS quisieran ficharle. La CBS le daría a Julio la oportunidad de entrar en un mercado que aún no había conquistado, Estados Unidos.